0 y van 20, 0 y van 30, 0 y van 40. Victoria a Óscar Sevilla en la contrarrema individual de la Vuelta de Colombia en Bicirlec. Y ha tomado algunas diferencias no definitivas, un montón de encesiones que vengan primero, vengan a veces. Y Sevilla nos llena con sofrado justamente a estar allí en esas primeras plazas de la competencia. Ha tomado segundo frente a los escaladores que son sus rivales al fin de cosas en la carrera que es solamente para esos, para los que van arriba en la distancia. El gran significado del día se llama Aristóbulo Cala, que perdió 38 segundos con relación a Óscar Sevilla. De resto, han quedado ahí los hombres que van a apuntar por la general. Y se metió Ryan Gómez, que es un velocista, entre los primeros. Se metió como sorpresa agradable un panameño, Frank Archibald, que es una bonita sorpresa. Este corrido en las primeras plazas de la clasificación, con la etapa que es la misma clasificación que el general individual. Mañana podríamos tener cambios en la confección de la misma, porque es una etapa plana, calurosa, 188 kilómetros, tres metabolantes, y que va a permitir que haya fuga y que varios corredores hoy se reacomoden en la general. Y no dejar que desde el principio Sevilla se lleve la vuelta a Colombia. Y mi señor, Sevilla es un excelente corredor y merece ganar, y ganar, y ganar, porque él se prepara justamente para eso. Pero mañana quiero que haya otro planteamiento completamente distinto y podríamos tener cambios cuando termine la etapa entre Paz de, mejor, de Yopal, Paz de Ariforo, y termine en Yopal. Esto se inicia, y está buena la vuelta a Colombia, a ver los jóvenes contra Óscar Sevilla, el veterano de la competencia. La cámara de Alexander Colmenares, Canales Carabajo, Ciclismo Sin Límites, Jairo Enrique Rodríguez desde Yopal, les dice muchas gracias, y que sigamos triunfando.